¿Qué tal? Yo soy Hugo Ruiz, el alcalde electo de San Pedro Garza García. Y, bueno, San Pedro es un municipio muy particular por muchas razones. El alto nivel en la calidad de vida de los sanpetrinos pone a San Pedro como uno de los mejores lugares para vivir. De esta manera, administrar la municipalidad de un lugar como San Pedro es un reto de por sí grande y con una responsabilidad importante por asumir. Y de esta manera yo quiero comprometerme a varias cosas a través de las cámaras del periódico El Norte y para que sus suscriptores y lectores puedan entender dónde está el alcance de este compromiso con los sanpetrinos. Primero que nada, en el tema de la seguridad, sabemos que es el tema que nos ocupa y que nos preocupa no solamente en San Pedro, sino en todo Nuevo León y en la parte noreste de México. Desde San Pedro la intención es generar un modelo de seguridad trabajando directamente en el bienestar y en el desarrollo personal de nuestros policías. La intención es hacer una gran alianza con nuestros policías para cuidar y ver las condiciones laborales y personales de nuestros elementos y también de sus familias, trabajar mucho en lo que hemos denominado la dignificación de los policías a través de sentarlos en las aulas de las universidades y para lo cual me anticipo a decirles que haya un trabajo desarrollado con la Universidad de Monterrey para que todos nuestros elementos policíacos se sienten en las aulas de esta universidad y podamos establecer un vínculo donde además de la capacitación y el adiestramiento que puedan tener para el desempeño de su responsabilidad, de su oficio, tengan también una formación en valores, en autoestima como seres humanos que no son más que la proyección de los servidores públicos de excelencia que un municipio como San Pedro necesita. Además de la capacitación académica, vamos también por mejorar sueldos, por dar mejores prestaciones y por ver el acceso a los créditos para vivienda de los elementos de nuestra policía. De esta manera el primer compromiso se tiene que basar en el tema de seguridad atendiendo a las personas que nos están cuidando como fuerza policíaca municipal. Otro de los temas importantes es el tema social. San Pedro Garza García en los discursos siempre se distingue por ser un municipio que se habla de ejemplo nacional en muchas cosas, en desarrollo humano, en políticas gubernamentales, en administración municipal, en riqueza de quienes habitan el municipio, en formación académica por el grado de escolaridad de los sanpetrinos, en organización vecinal. Y puedo enlistar una serie de cosas más por las cuales se distingue San Pedro en términos positivos. Pero hay algunos temas que debemos de resaltar, primero reconociéndolos para entonces poder confrontarlos y hacer lo que hemos denominado en este equipo de transición que nos preparamos ya para administrar el municipio, como la gran agenda, la agenda tal vez más ambiciosa de combate a la pobreza a nivel nacional que la queremos desarrollar como el modelo San Pedro de combate a la pobreza. Y no es otra cosa que enfrentar, primero reconociendo dónde están nuestros polígonos que hay que atacar para poder erradicar la pobreza en el municipio más próspero de México. Entonces sí hablar que en San Pedro, además de que no hay índices de pobreza, todos los habitantes y todos los ciudadanos están convertidos en factores de progreso del municipio. Aquí el objetivo va a ser muy claro. Primero que nada, que en San Pedro no haya asentamientos irregulares y no haya ningún indicador de los que se denominan como sumatorias de los indicadores de pobreza. Estoy hablando de que todas las casas tengan pisos firmes, techos firmes también, agua entubada, luz, por supuesto los títulos de propiedad en cada uno de los predios municipales. Y esto en el tema de la infraestructura municipal. Hay 10 colonias irregulares en San Pedro y hemos venido haciendo un trabajo, del que me ha tocado ser parte primero como secretario de ayuntamiento, después como alcalde electo y ahora ya a punto de tomar protesta, donde se ha establecido una serie de vínculos con el gobierno federal para poder regularizar las 851 casas en estas 10 colonias irregulares que hay en el municipio. Y que afecta, más bien que beneficia a 4.110 personas en estos márgenes alrededor del río Santa Catarina. De lo que se trata es de generar en esta gran cruzada por erradicar la pobreza en San Pedro, primero que nada de regularizar las colonias que no lo estén, y después de entrar en una serie de esquemas donde se alineen a través de los esfuerzos que hacen organizaciones no gubernamentales, nuestras universidades que están en el municipio, tanto el Odem como el TEC de Monterrey, un grupo de voluntarios, muchos de ellos jóvenes, otros tantos jubilados de nuestro municipio que quieren participar haciendo alguna labor productiva, alinear todos los esfuerzos de los empresarios, de grupos de patrocinadores y de las instituciones y dependencias del gobierno municipal para poder presentar en los próximos tres años en cero todos los indicadores de pobreza en el municipio. Y poder trabajar con el factor humano, con el capital social que hay en nuestro municipio para que entre el mismo esfuerzo de los sanpetrinos podamos decir que en San Pedro el tema de la pobreza está superado. Y finalmente, un gran problema que ha sido padecido y con justa razón los vecinos, sobre todo de los sectores residenciales, lo han evidenciado como un problema que preocupa y es el del crecimiento urbano, del desarrollo urbano. Aquí el compromiso es el de establecer una vigilancia muchísimo más estricta en el otorgamiento de permisos y licencias de construcción, deber porque desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que será la fusión de la Secretaría de Control Urbano y la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología, porque podamos crecer con orden. No se trata de impedir el crecimiento urbano, lo que sí se trata es de regularlo y de llegar a castigar a aquellas personas que no respeten los principios de legalidad que tienen que estarse presentando para poder entonces empezar a construir cualquier edificación en el municipio. Todo este tema del desarrollo urbano nos trae aparejado otro problema grande que también me comprometo a atacar, que es el de la movilidad urbana. San Pedro, por otra razón que también se distingue, es que es el municipio que tiene más carros que personas y que nos visitan todos los días más del doble de personas de las que aquí vivimos. Somos 122 mil habitantes en San Pedro, hay registrados más de 125 mil vehículos en el registro vehicular estatal, registrados en el municipio de San Pedro, y nos visitan 280 mil personas todos los días a nuestro municipio. Muchos de ellos vienen en transportes colectivos, por supuesto, pero otros tantos entran en sus vehículos particulares. Esto provoca un caos vial a ciertas horas del día en ciertos lugares. Y por eso es que hay que empezar a considerar el movernos de una forma diferente. Otro de los grandes temas que vamos a realizar, y me comprometo a encabezar, es la gran consulta pública para poder tomar una decisión entre todos los sanpetrinos de cuál es el rostro en movilidad urbana que debe tener el municipio en el futuro. Aquí se trata de privilegiar los transportes colectivos de calidad, las ciclovías, la dignificación de las banquetas, que haya una serie de articulación para poder movernos dentro del municipio, y que haya las alternativas precisamente para ser sustentable, que podamos trasladarnos dentro del municipio en una serie de alternativas que le permitan a las personas optar por caminar o por andar en vehículos propios o en transportes colectivos o en bicicletas. Hay muchos más retos y, por supuesto, muchos más compromisos. Yo destaco estos. Lo que sí le quiero decir a los sanpetrinos es que en un servidor tendrán a un alcalde que actuará con toda la responsabilidad y seriedad y estará dispuesto a participar en todas las actividades que lleven a seguir haciendo de San Pedro el mejor lugar para vivir. Muchas gracias.